Bueno, prepararos porque vamos a conocer, como bien ha dicho nuestra compañera Vicky, que ha estado conmigo visionando la imagen y dice, Enrique, el perro tiene más valo que tú. Y es verdad, vamos a conocer a Kiwi, un perro chiquitito, eso que cuando éramos chicos le llamábamos perro salchicha. Perro salchicha, muy valiente y muy listo Kiwi, porque hay una imagen, que vamos a ver ahora en el reportaje, que yo estoy allí en los corrales y Kiwi se pone a Portagallola, en Reserva Tauro, en Ronda, se pone allí a Portagallola a esperar a que salgan los novillos para hacer su labor, que es llevar a los novillos a una zona concreta del corral. Y entonces yo le digo, Kiwi, ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? Y me mira y hace así con la oreja, pin, diciendo, claro, ¿tú qué te crees, que yo soy tonto? Claro, no me puede decir, sí, Enrique, no, eso no me puede decir, si me dice eso ya, lo traemos aquí al plató. Pero no, no hace falta, él me mira fijamente, ahora lo vais a ver, unos ojos brillosos y está así con la oreja, pin, estoy preparado. Kiwi, perro supervaliente en Reserva Tauro, en Ronda, en el manejo de los becerritos, de los novillos, porque vamos a hacer una labor importante y es que vamos a echar a los becerritos más chicos, a los añojos, con una partida de sementales, de toros más grandes, para que la alimentación sea buena. Así que prepararos, nos vamos a Ronda, ya sabéis que es un sitio mágico, maravilloso, Ronda, y vamos a conocer al perro valiente, más valiente que yo, que es Kiwi. Hoy estamos aquí en Reserva Tauro, en Ronda, es muy curioso porque cuando destetan a los becerritos, cuando los separan de sus madres, aquí en Reserva Tauro, los llevan con sus padres, con los sementales, para que estén bien unos y otros, y además por la alimentación, la alimentación de los becerritos recién destetados, es muy potente y eso también le viene bien a los sementales. Pero hoy hay que quitar a los becerritos que entraron el año pasado, ya son prácticamente añojos, y hay que meter a los nuevos becerritos destetados. Bueno, ya están preparando los caballos aquí en Reserva Tauro, en Ronda, porque hoy hay que hacer una faena muy importante, hay que retirar los becerritos. Rafa, buenos días. Hombre, Enrique, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Igualmente, ha llegado a tiempo porque nos hace falta otra ayuda más, y te hemos preparado un caballo para que nos echen una mano. Yo no monto caballos. Bueno, pero este caballo es sencillo de montar, allí en la esquina lo tienes. Allí. Corre. Bueno, vais ahora para cerrar, ¿dónde están los becerritos? Vamos a ver si somos capaces de meterlo. ¿Este es el que yo me llevo? Sí, va desde que se arranque uno. Sí, papá, no, este va para la Plaza Toro, ¿no? Pero este no, este no, este no se mueve. Nos viene bien, pues si se arranca uno, ya lo vamos viviendo. Es de cartón, vaya caballo que badeado. Este es de cartón, mira, de cartón, piedra, no se mueve, este no come ni nada. Este no, ¿este para qué sirve, Rafa? Mira, este caballo lo tenemos aquí en Reserva Tauro para explicarle a todos los que nos visitan, que el caballo de picar sale a la plaza perfectamente protegido con la ropa de picar, que es el peto, y con ella el caballo no tiene riesgo de sufrir ningún tipo de accidente en la plaza, ¿no? Este peto solo tiene un agujero, que es este. Mira, a ver, acércate. Y este agujero es para meter esta cuerdecita aquí dentro y que el estribo no vaya para arriba y le pegue al picador. Exactamente, cuando el foro inviste, le puede dar un cabizazo al estribo. El estribo puede ir arriba, bum, y darle al picador. Entonces, por eso, tiene este agujero, por aquí entra esta cuerda y se amarra el estribo por dentro. Y entonces el estribo ya no se mueve. Entonces, ¿te animas a montarlo con nosotros? Ahora mismo. Este, este, Rafa, este me lo puedo llevar a mi casa. Este sí, este no va. Ni come, ni hace nada que tenga que hacer. Exactamente. Bueno, estamos en Reserva Tauro. El caballo, lógicamente, se quedó ahí. No había manera de echarlo andar. Y ahora vamos a separar los becerritos para llevarlos con los sementales. Pero antes hay que llevarlos a la zona de corrales para ir separándolos poco a poco. Y esa no es una cuestión fácil. Ven, ven, vamos, vamos con ellos. Ven, ven, ven. Ahí, ahí, marco. Ven, 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 ven. Rafa, ¿qué ha pasado? Hemos intentado meter todos los animales hacia la manga, pero en verano, en verano con el calor que el campo se seca tanto, pues el polvo ha impedido un poco que viéramos que estaba pasando en la manga para dentro. Y se han vuelto los animales, los animales. ¿Ha podido ser peligroso? Porque lo habéis encontrado de cara o qué? Sí, nos lo hemos encontrado de cara y ya ahí abajo en la puerta se han vuelto, porque no podíamos pasar porque los animales que no veían, ¿no? Bueno, poco a poco hay que llevar a todos los animales hasta los corrales. Los bueyes son fundamentales. Veis la parada de bueyes, bueyes amplios, grandes, con sus cencerros, van haciendo de guías para todos los animales. Ahora viene lo más complicado, hay que reunirlo todo para meterlo en los corrales y separar a los becerritos destetados, recién destetados, de los añojos, que ya tienen un año. Ya están entrando. Rafa y yo los vamos a cojar para abajo. A ver si el cementano se da la vuelta. A ver si el cementano se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta. Teóricamente, al estar los bueyes, están más tranquilos. Y están también los becerritos chicos, los toros se relajan, cuando están con animales más pequeñitos, más chicos, se relajan. Pero hay que tener cuidado. Bueno, está claro que lo mío no es ese vaquero, un auténtico desastre. Vamos Enrique, vamos Enrique, vamos Enrique, vamos Enrique. Bueno Rafa, ahora aquí lo que hacéis es separar a los becerritos recién destetados de los añojos, ¿no? De los hermanos mayores, que ya se han hecho mayores de edad y se tienen que ir a su cercado. Y entonces aquí utilizamos los corrales y la ayuda de los bueyes para ir separando y a continuación ir cada uno a un cercado distinto. Fijaos lo grande que es el buey que pilla prácticamente todo el corral. Fijaos el buey, el buey ocupa el corral casi de lado a lado. Es enorme. Claro, son corrales tan pequeñitos para que el animal tienda a moverse, ¿no? Exactamente, estos corrales en forma de laberinto nos ayudan a ir seleccionando con las puertas los animales que queremos ir echando de un sitio a otro. Claro, porque los animales cuando están aquí se ven tan encerrados, en cuanto ven una puerta salen, van buscando la salida al campo. Y por eso se pueden mover. Sí, venga para allá, hombre. Sí. Sí. ¿Dónde va, toro? Sí. Venga, pasa. Espera, 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 espera. ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Por qué no da la vuelta? Si son tres metros más, vamos a da la vuelta. Si son tres metros y no hay que cruzar el corral que está al cementar. Vamos a da la vuelta, vamos a da la vuelta. Es que si no, venga, por aquí, vamos a da la vuelta. Tira por ahí, porque pues no anda a tres pasos. Nos va a pillar, nos va a llevar por delante del cementar. Vale, déjala para llevar el buey solo para afuera. Bueno, aquí están esperando ya los añojos para salir. Están muy fuertes, ¿veis? Son añojos, pero están muy fuertes. Pero hay un protagonismo muy importante de un personaje que está allí al fondo. Está esperando a Portagallola, sin chapote ni nada. Ahí está, ¿veis? De rodillas, ahí está Kiwi. No está de rodillas porque está aceptado, pero es lo mismo. Y además, fijaos, con la altura que tiene Kiwi, que es muy chiquito, ¿veis? Este es un perro muy pequeñito, pero es muy valiente, muy valiente. Entonces a él no le importa esperar ahí desafiantes a los novillos. Vamos a ver lo que hace Kiwi, porque está acostumbrado, ¿eh? Es un torero extraordinario. Fijaos, ahí está esperando. Él sabe que van a salir por ahí. Vamos a abrirle la puerta a ver qué pasa. Cuidado. ¡Kiwi! Kiwi, ¿está preparado? Puerta. Me mira, me mira. Me ha mirado, me ha mirado. A ver, a ver, Kiwi, que va a salir, ¿eh? Que van los toros. Mira, mira, mira. ¿Has visto? Me ha mirado. Me mira Kiwi esperando que le abra la puerta. Bueno, qué valiente Kiwi. ¿Habéis visto cómo ha esperado los toros a Porta Gallona? Y ahí tiene a todos los becerros, todos los animales en unas quinitas, encerrados perfectamente organizados. Fijaos, Kiwi, cómo los tiene allí todos recogidos, perfectos. Kiwi ha hecho una labor perfecta. Fijaos, fijaos cómo los tiene a todos reunidos ahí en las quinitas. Y ahora él se viene, ¿veis? Él se viene para colocarse. ¿Veis? Mira, mira, mira. Él se va a colocar otra vez para recibir al siguiente grupo de novillos, ¿veis? Ya ha dejado a los demás reunidos allí en una quinita. Ha dejado el torrado despejado. Y ahora se queda ahí esperando el siguiente grupo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí vienen ya los añojos. Estos han estado un año con los sementales, con sus padres. Hoy se van a independizar y pasarán a un corral donde ya estarán solos. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias! Bueno, estos son los becerritos más pequeñitos, los que se han destetado hace poco, los han quitado de las madres, ahora se van a quedar con los sementales, eso tranquiliza los sementales, ellos también están más cómodos, tienen una alimentación especial y se quedan con los sementales hasta el año que viene. Ahí se quedan los becerritos con los sementales en Reserva Tauro, en Ronda. Reserva Tauro